Antes de iniciar con la intervención, quisiera referirme a la discusión que acaba de concluirse en esta plenaria señalando que es importante destacar que el Ministerio de Defensa Nacional es un ministerio comprometido con el Congreso. Su asistencia sí lo demuestra. El ministro ha asistido a este Congreso en más de 16 ocasiones y dentro de mi memoria solo existen tres ocasiones en donde, o poco menos de tres, en donde él se ha excusado. El compromiso con atender al Congreso de la República y con trabajar con el Congreso de la República es un compromiso que tiene el Ministerio de Defensa Nacional y que lo ha demostrado. Adicionalmente, quisiera cerrar esta etapa de la intervención señalando que las funciones del Viceministerio para las Políticas de Asuntos Internacionales que hoy lidero están consignadas en el Decreto 4890 del 2011 y son compatibles con la atención de este debate. Muchísimas gracias. Ahora sí procedo a iniciar la intervención en relación con el debate que se cita para hoy. Primero, saludar la citación a este debate. Este es un debate frente al cual el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional tienen el especial interés. Yo creo que aquí hay que resaltar que todos los que nos encontramos en este recinto, así como los colombianos que nos siguen a través del canal institucional, coincidimos en algo. La defensa del derecho a la vida tiene que ser una defensa común, que nos una, no solo a las autoridades de gobierno, no solo al Estado colombiano, sino a la sociedad en general. Y eso lo quiero reiterar hoy. El Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública trabaja integralmente y sin descanso por proteger a todos los colombianos. Nos duelen los asesinatos de campesinos, nos duelen los asesinatos de líderes sociales, nos duelen los asesinatos de defensores de derechos humanos, nos duelen los asesinatos de soldados y de policías, nos duele el asesinato de cualquier colombiano. Y aquí trabajamos por el respeto y la protección del derecho a la vida. Por eso celebro que este Congreso esté hoy llevando a cabo este debate y celebro también la iniciativa de los citantes de convocarnos a este debate, que es del interés de todos. Primero, quisiera reconocer el planteamiento de este debate, que es muy importante. Celebrar que hoy hablemos de vidas. Obviamente las cifras son un referente, siempre serán un referente, pero hay que celebrar que hoy hablemos de vidas y que hablemos de la defensa del derecho a la vida. Como lo señaló la representante Robledo, como lo señaló la representante Pizarro. Y señalar que aquí el deseo de paz es de todos, del gobierno, del Congreso, de toda la ciudadanía. Aquí trabajamos todos por la paz. Pueden haber diferencias en las aproximaciones, pero el objetivo común es garantizar la paz y la tranquilidad de los territorios. A eso le apostamos y en eso nos concentramos. Quisiera también hacer un especial reconocimiento a la labor de los defensores de derechos y líderes sociales. Ese reconocimiento lo hago reiterando lo señalado en las dos políticas expedidas por el gobierno del presidente Duque. Nuestra política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad y la política marco de seguridad y convivencia ciudadana. Quisiera que cualquier ciudadano que tenga interés en conocer los lineamientos de protección que ha señalado este gobierno las consulte. Estas políticas están disponibles en la página web del Ministerio de Defensa. En esas políticas y en todo el accionar y las directrices que han sido impartidas por el Ministerio de Defensa Nacional y por el Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional reconoce, respeta y protege el derecho sagrado a la manifestación pública y pacífica y a la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Asimismo, quiero reiterar el compromiso y el trabajo de la fuerza pública en ese objetivo. Trabajamos con la protección de la población y especialmente la protección de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. Estamos concentrando nuestros esfuerzos a través de la fuerza pública en tres objetivos principales. Primero, el objetivo de protección a la población. Ese es realmente nuestro indicador de éxito y el objetivo por el cual las unidades militares y de policía trabajan incansablemente. El objetivo es articular las estructuras armadas responsables de afectar los derechos de nuestros líderes sociales y defensores y defensores de derechos humanos. Y estos objetivos de desarticulación se encuentran priorizados entre los planes militares y de policía. Y adicionalmente, todo lo que tiene que ver con la desarticulación de las economías ilícitas. En este punto, quisiera un poco contar cuál es el contexto de la amenaza y cuál es la lectura que desde el Ministerio de Defensa Nacional, desde la fuerza pública y desde el trabajo articulado, también con la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de seguridad del Estado, hemos realizado. ¿Cuál es la real amenaza? Lo que queda claro después de cuatro años de firmado el acuerdo con las FARC es que el problema no eran tanto las FARC como lo son las economías ilícitas. Ese problema no es de hoy, no es de ayer, no es de hace dos años, no es de hace cuatro años. Las economías ilícitas han atravesado la historia de nuestro país y han servido de combustible para financiar los grupos armados organizados que están detrás de los asesinatos de líderes, de defensores de derechos humanos y de la amenaza a los derechos fundamentales de toda la población. Obviamente corresponderá a las autoridades judiciales competentes en cada uno de los casos determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar así como identificar las responsabilidades individuales. Pero lo que yo sí quiero insistir en esta corporación y insistirle al país es que lo que hemos visto es que en los lugares donde se han presentado y se han concentrado esos homicidios y esas afectaciones a nuestros líderes sociales y a defensores de derechos humanos hay un denominador común y ese denominador común son las economías ilícitas, bien sea el narcotráfico en toda su red de valor o la extracción ilícita de minerales. Esta es una amenaza que ven los líderes sociales y defensores de derechos humanos un obstáculo para conseguir sus objetivos criminales. Por eso estas economías criminales se dedican a amenazar a nuestros líderes y a asesinarlos, porque los líderes están ejerciendo una labor muy importante en los territorios para denegar espacio a esas amenazas y a esas economías ilícitas. Dicho lo anterior, quisiera compartir con esta plenaria las políticas de gobierno, los planes y las estrategias que hemos venido adelantando y que seguimos fortaleciendo día a día. Aquí hay un mensaje clave. Nosotros constantemente, desde el Ministerio de Defensa Nacional, desde el gobierno nacional, siempre estamos revisando, evaluando y ajustando nuestras estrategias. Somos conscientes que constantemente hay que adaptar las estrategias, ajustarlas, porque la amenaza no es estática, es dinámica. Entonces, quisiera empezar por el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado por Ley de la República, en donde el gobierno establece que la principal amenaza a la seguridad son los espacios vacíos de institucionalidad o con precaria institucionalidad. Esta definición que está en el Plan Nacional de Desarrollo está enmarcando la política pública y evidencia que el objetivo por el cual estamos trabajando es construir el Estado Social de Derecho y legitimidad democrática en territorios donde históricamente el aparato estatal ha sido débil o ha sido vulnerable. Superar la violencia y la criminalidad va de la mano de la construcción de paz en los territorios y solo la vamos a conseguir con una óptica diferente a la tradicional. Por eso, nuestras políticas de defensa y seguridad y nuestra política en marco de convivencia y seguridad ciudadana adopta un concepto de seguridad diferente al tradicional, un concepto de seguridad amplio, multidimensional, en donde se señala que el real objetivo de nuestra intervención no es el control militar y policial del área, es el control institucional del territorio. Por eso estamos ante políticas robustas de gobierno y de Estado que integran no solo las capacidades de la fuerza pública, sino de otras instituciones de gobierno y de Estado para garantizar las condiciones que realmente van a brindar protección y seguridad a estos territorios. Esto no se soluciona con más tropa, más policía. Obviamente más policía y más militares son necesarios, pero no es la solución definitiva. Y ese es el concepto de nuestra política. La solución definitiva es construir Estado de Derecho en los territorios con jueces, con justicia local, con empoderamiento de comunidades, con obras sociales y con desarrollo. Esa es la mejor forma de construir, determinar de construir el Estado de Derecho en estos territorios. Y ahí quiero destacar algo muy importante. La política de seguridad se articula perfectamente con la política de paz con legalidad. Y por eso estamos haciendo una apuesta importante de apoyo de la fuerza pública a la implementación y a la aceleración de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Ahora procederé a explicar un poco la estrategia de Zonas Futuro, que es la estrategia que está buscando acelerar los PEDES en ciertos territorios. Las Zonas Futuro es una estrategia interinstitucional que lo que busca es intervenir los territorios bajo un concepto amplio de seguridad y desarrollo social. ¿Qué significa eso? Aunque el componente de seguridad que presta la fuerza pública es muy importante, no va a ser el único. Y lo que estamos buscando es la acción unificada del Estado para consolidar condiciones que hagan que estos territorios se transformen y que se sustituyan efectivamente las economías ilícitas por economías lícitas. Recientemente se han aprobado los planes estratégicos de intervención integral, que son planes que tienen un enfoque de desarrollo y un enfoque social muy importante que van a ir acompañados con una intervención en materia de seguridad de la fuerza pública. Estos planes pueden ser consultados en la página web de la Presidencia de la República y lo que buscan es que la acción del Estado sea unificada, interagencial, coordinada, integral y sostenida. Alrededor de estos planes se están articulando varias entidades públicas, pero también la cooperación internacional y el sector privado y organizaciones ciudadanas en una sola estrategia, unidad de esfuerzo y liderazgo por parte de un consejero presidencial. Obviamente es necesario superar varias dificultades que tradicionalmente han sido como un denominador para impedir que el desarrollo y el Estado llegue a estos territorios. Para eso, yo quisiera mencionar el gran esfuerzo que hizo este Congreso de la República y el cual el Gobierno Nacional valora mucho, que fue la aprobación de la Ley 1941 de 2018, de 2018 que creó las Zonas Estratégicas de Intervención Integral denominadas Zonas Futuros, porque esa ley le ha permitido al Gobierno expedir una reglamentación, el Decreto 2278 de 2019, que logra que los municipios de las Zonas Futuros tengan un acceso preferencial a los recursos del Gobierno y un trato especial para buscar mayor equidad. Todos estos instrumentos van a ser fundamentales en la aceleración de los componentes de PEDES, los cuales también cuentan con el apoyo de la fuerza pública y la articulación plena con el trabajo que hace la Consejería de Estabilización. Estamos en una estrategia en donde integrar los esfuerzos es central porque queremos atender las expectativas de las comunidades al tiempo que asegurar la transformación de los territorios y la sustitución de economías ilícitas por lícitas con el fin de garantizar la sostenibilidad de este esfuerzo. En el marco de esta estrategia de estas Zonas Futuros, la fuerza pública ha ajustado su estrategia también. ¿Y cómo la ha ajustado? A través de unos planes únicos y diferenciados de seguridad en cada zona, en donde aquí hay algo muy importante, hay responsabilidades y resultados compartidos entre las fuerzas militares y la Policía Nacional. Estos planes tienen unos objetivos principales. Estos son, el más importante de todos, la protección de la población. Nosotros medimos la actuación de la fuerza pública en términos de protección de la población. Obviamente, la desarticulación de los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada, que son los responsables de las amenazas y afectaciones a nuestros líderes sociales, a nuestros defensores de derechos humanos, y en general, a la población que vive en estos territorios. Y la desarticulación, por supuesto, de las redes de valor de las economías ilícitas. Y aquí quiero ser contundente y clara. Aquí atacamos toda la red de valor, no una parte de ella. Y en eso nos hemos dedicado, en el gobierno, a entender esa red de valor, a entender los actores que participan en la red de valor, y mancomunadamente y apoyando los esfuerzos de nuestra Fiscalía General de la Nación, lograr hacer intervenciones que claramente desarticulen cada uno de los nodos de esa red de valor. Adicionalmente, estamos haciendo un esfuerzo importante en las zonas futuros para asegurar que la administración de justicia local llegue a esas regiones. Y, por supuesto, combinar esa justicia local con los diferentes mecanismos que las comunidades tienen para gestionar pacíficamente sus diferencias. Ahora quisiera referirme a lo que han señalado las políticas de defensa y seguridad y la política marco de convivencia y seguridad ciudadana. En el marco de estas políticas, hemos generado una plena articulación con los esfuerzos que hoy lidera desde el Ministerio del Interior para la protección de nuestros líderes, y especialmente para lo que se conoce como el Plan de Acción Oportuna. Algunas de las acciones que corresponden en el marco de esta gran estrategia al Ministerio de Defensa son las siguientes. La primera de ellas, elevar el costo a los cabecillas de organizaciones criminales de amenazar y atacar a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos. Acompañado con esa acción de elevar el costo, hemos desarrollado campañas de visibilización que ustedes pueden ver por la televisión, que pueden escuchar por radio, como lo señaló la señora Ministra del Interior, que lo que buscan es visibilizar a estos criminales para que rápidamente se logre su captura y su efectiva judicialización. Quisiera citar un ejemplo. De los 31 delincuentes que conforman el denominado cartel de los más buscados por homicidios a líderes, se ha dado captura a 14 y han sido abatidos en el marco de operaciones de la Fuerza Pública 3, alias Pácora, Pitujo y Pollo Gordo. Es decir, que tenemos de ese cartel una efectividad. Señora, señora viceministra, es que necesitamos declarar sesión permanente en procedimiento de ley. ¿Quiere esta Cámara declararse en sesión permanente, señor secretario? Pregunta al presidente de la plenaria si se declara en sesión permanente. Ha sido aprobada la sesión permanente, señor presidente. Continúe, señora viceministra. Presidente, muchísimas gracias. Hablaba que el porcentaje de efectividad de este cartel ha sido el 54.8% del total del cartel. No nos satisface. No nos satisface porque en la protección del derecho a la vida uno no debe escatimar en ningún esfuerzo. Pero es una acción importante donde debemos seguir profundizando nuestra articulación con la Fiscalía General de la Nación. donde debemos seguir fortaleciendo las capacidades de investigación criminal a través de la Policía Judicial y en donde tenemos que seguir fortaleciendo las capacidades de inteligencia para anticipar y prevenir estas afectaciones. Pero es una acción importante. En los planes militares y policiales se ha enfatizado en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto es muy importante. Desde el punto de vista estratégico y operacional de nuestra fuerza pública, los planes incluyen medidas reforzadas de protección a la población en donde la acción de la fuerza pública está concentrada en la protección de estos liderazgos. Y en la protección y el dispositivo de controles de ciertas áreas rurales que tienen varios factores de inestabilidad y que pueden afectar la vida e integridad de las personas que están en estas zonas o que ejercen su liderazgo en estas zonas de influencia de estos factores de inestabilidad. Es importante tener en cuenta que también tenemos un trabajo muy coordinado y un apoyo muy cercano con la Fiscalía General de la Nación y esta es una buena práctica que obviamente tenemos que reforzar y fortalecer día a día. Desde el primer día de gobierno, la instrucción ha sido apoyo total a las autoridades judiciales y especialmente a la Fiscalía General de la Nación. Cuya función es primordial también la prevención de estos líderes, porque en la medida en que haya esclarecimiento, logramos la función de la acción penal, que es la prevención y la disuasión. Desde el inicio del gobierno hemos trabajado articuladamente con la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública presta por instrucciones del gobierno nacional, del ministro de Defensa Nacional, apoyo especial a la Fiscalía General de la Nación para lograr la ejecución de las capturas que se requieren en materia de responsables de asesinatos de líderes sociales. Es importante señalar que durante este gobierno se han incrementado las capacidades de investigación del Cuerpo Élite de la Policía Nacional en 193 investigadores y hemos logrado integrar 13 comisiones territoriales. Eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque hoy ya las comisiones de investigación no están trabajando desde Bogotá y desde el escritorio, están trabajando desde el territorio, lo que facilita la investigación y la calidad de la investigación. Los equipos los tenemos desplegados y trabajan en estrecha articulación con la unidad especial de fiscalía en el departamento de Antioquia, en Cauca, en Valle, Nariño, Norte de Santander, Meta, Caquetá, Huila, Putumayo, Córdoba, Chocó, Arauca y Magdalena. Estas son las zonas de convergencia criminal en donde se han generado las afectaciones. Por eso la Policía Judicial de nuestro Cuerpo Élite trabaja en esos lugares y trabaja articuladamente con los fiscales especializados de la unidad especial de la Fiscalía General de la Nación. Yo quisiera destacar también que en lo que llevamos de gobierno se han logrado ejecutar bajo esta modalidad de trabajo y de apoyo en la ejecución de las órdenes de captura que está prestando la Fuerza Pública y la Fiscalía, 199 órdenes de captura. Eso representa un 61.2% de efectividad. Tampoco estamos contentos con eso. Realmente eso no es lo deseable. Lo deseable es que seamos 100% efectivos y que no maten a más líderes. Pero es importante esa medida y en la medida que logremos profundizar esa colaboración, pues vamos a ser mucho más eficientes. Adicionalmente, y en eso quiero reiterar que es una línea de acción muy importante que debemos fortalecer y profundizar en cumplimiento de nuestras dos políticas. Y ante el cambio y la adaptación de la amenaza criminal, estamos fortaleciendo el matrimonio que debe existir entre la investigación y entre la inteligencia y la investigación criminal. Estamos tratando de fortalecer nuestras capacidades de inteligencia cada vez más con el fin de que la investigación criminal, con el fin de que nuestras autoridades judiciales, nuestra Fiscalía General de la Nación, tenga mejor criterio orientador para identificar responsables y para desarticular estructuras responsables de estas violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa también participa en el Sistema de alertas centrales y, como señalaba la señora Ministra del Interior, este es un sistema que es un sistema de Estado y que es una muy buena práctica de este Estado colombiano, pero como todas las prácticas en materia de protección y de seguridad, es susceptible de ser perfeccionada. Y en eso trabajamos todos los días. Desde la expedición de secreto 21-24 de 2017, el Ministerio, a través de sus fuerzas militares y de su Policía Nacional, ha atendido las 188 alertas tempranas que han sido emitidas por la Defensoría del Pueblo. Y ha participado en las 268 sesiones de la Comisión Intersectorial para la respuesta a las alertas tempranas. Adicionalmente, por decisión propia, el Ministerio de Defensa ha construido todo un sistema y una serie de instancias para atender en cada uno de los niveles correspondientes estas alertas. Lo que garantizamos es que estas alertas llegan hasta el nivel táctico, con el fin de que el comandante militar y policía pueda complementar, junto con sus esfuerzos de inteligencia, la puntualización de estas alertas y pueda tomar medidas efectivas. Obviamente, tenemos que ser conscientes, las alertas hay que fortalecerlas, hay que fortalecer la articulación del sistema con la información que cuentan nuestras unidades militares y policiales, porque cada vez tenemos que ser más precisos en la información. Y el reto es eso, perfeccionar el sistema de alertas tempranas para que podamos tener información más precisa, más georreferenciada sobre dónde puede servirse un riesgo o una amenaza. En el marco de alertas temprana, continuaremos trabajando en su fortalecimiento y constantemente estamos revisando y actualizando las medidas que lo hagan más efectivos. Pero como señalaba la señora ministra del interior, este es un esfuerzo de estado, este es un esfuerzo en donde los ministerios somos una parte del rompecabezas, muy importante, pero en donde tenemos que convocar a todas las entidades del estado, incluso a la misma ciudadanía, a que nos apoyen. Finalmente, quisiera cerrar esta intervención agradeciéndole a la corporación por citar este debate, manifestando nuevamente la plena disposición del Ministerio de Defensa para atender las citaciones del Congreso de la República y haciendo un llamado. Lo decía el representante Racel, este es un tema en donde tenemos que actuar unidos, como estado, como sociedad, como país. Aquí todos estamos del mismo lado, aquí todos rechazamos la violencia, aquí todos rechazamos la violación de derechos humanos. Y quiero manifestar una vez más el compromiso de la fuerza pública en seguir defendiendo los derechos de los colombianos. Muchísimas gracias.